Aumenta la presión de la comunidad internacional para que abran un nuevo cruce, o mejor dicho, reabran este cruce allí en la franja de Gaza para que ingrese más ayuda al enclave. Y estamos hablando de un cruce que se encuentra en la zona sur. Recordemos que la zona más afectada, sobre todo en las últimas semanas, es la norte. Pero ahora hablamos del cruce de Kisufim, que se encuentra allí para que aumente el flujo de ayuda hacia el extremo sur en Gaza. Una medida que se produce en medio de esta creciente presión para que ingrese más ayuda, donde las agencias han advertido sobre una creciente crisis humanitaria en el norte, principalmente donde las tropas israelíes han estado llevando a cabo una importante operación durante más de un mes. El nuevo cruce se abriría tras los trabajos de ingeniería realizados durante las últimas semanas por ingenieros del ejército para construir puntos de inspección y también rutas pavimentadas, según comunicó el ejército. ¡Gracias!